El diputado José Luis Fernández Martínez dio a conocer que el Congreso del Estado recibió una notificación de un amparo, en donde el juez acredita interés jurídico de un centro comercial en función de una licencia provisional que fue otorgada el día 5 de diciembre pasado por el Ayuntamiento de San Luis Potosí. Es una licencia provisional por 90 días que traspasa el ejercicio fiscal, situación que nos parece incorrecta, por lo que el área jurídica del Poder Legislativo se encuentra analizando la documentación a detalle, señaló el legislador. Creo que está muy claro y muy acreditado que los habitantes de San Luis Potosí tienen este legítimo reclamo y nosotros lo atendimos desde el Congreso y sería una lástima pensar que desde la autoridad municipal se están prestando para acomodarles los juicios a los particulares con el afán de lastimar los intereses de la gente. No se pueden hacer, si le solicitan una licencia para un estacionamiento en un marco distinto al que está aprobado y se las autorizan, pues creo que eso contrariene completamente a lo dispuesto. Lo digo porque ayer recibimos la notificación de un amparo aquí en el Congreso en donde el juez acredita interés jurídico de este centro comercial en función de una licencia provisional que fue otorgada el día 5 de diciembre. Y es una licencia provisional por 90 días que traspasa el ejercicio fiscal, situación que nos parece incorrecta y dudamos que la funcionaria que la firma tenga facultades para emitir ese tipo de documentos. Entonces creemos que por ahí... Gracias. Gracias. Gracias.